8 y 23 minutos, ya está nuestro entrevistado en línea, pero antes coordenadas, Analia. El cielo continúa nublado en la ciudad de Buenos Aires. Cintia, recordamos que hay pronóstico de lluvias durante toda esta jornada. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 4 décimas, 74 el porcentaje de la humedad. 8 y 23 minutos, ya está en línea el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, Cintia García, equipo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, hay un brote de gripe en el AMBA, también en la Provincia de Buenos Aires. Eso es un pimpón, ¿no?, de cosas que te queríamos preguntar. ¿Preocupa? ¿Coinciden con los testeos? ¿Elimina los testeos? ¿Puedes ayudarnos un poquito, que mucha gente nos pregunta por eso? Sí, hay un brote, un aumento en los casos de gripe, que está un poco adelantado en la época. Esto suele verse por ahí dentro de dos meses. Pero no es exagerado en la cantidad, no supera lo que habitualmente se hace. En los inviernos, pero es cierto que en los últimos dos años no tuvimos. En el 2020-2021 no tuvimos prácticamente epidemia de gripe, porque las medidas de cuidado para el COVID eran medidas de cuidado que también prevenían la gripe. Este año, con ya mucha menos medidas de cuidado, aparece la gripe, con una variante llamada S3N2, que no está todavía en las vacunas que había el año pasado, así que estamos en estos días distribuyendo las vacunas nuevas, y ya empezaremos ya prontito la campaña de esta semana. Seguramente lanzamos la campaña de vacunación para la población que tiene que hacerse la vacuna de la gripe. Y seguimos con los cuidados del COVID, que por suerte vienen reduciéndose mucho a la semana. Hubo un día, creo que el viernes pasado, que fue un día alterado, producto de un laboratorio de la Ciudad de Buenos Aires, que cargó cosas de enero, que tenía acumuladas. Pero si sacamos eso, la caída fue del 30% respecto a la zona anterior, así que teníamos bajado. Eso nos da una situación de mayor tranquilidad, o sea, este brote de gripe que decís vos, que se adelanta un poco, pero que no es del todo preocupante, que empieza la campaña de vacunación, la curva de casos en baja. Estamos ante un... ¿en qué momento de la pandemia? Y te pregunto en relación al uso de los barbijos, viste que la Ciudad de Buenos Aires ya se adelantó, y no es más obligatorio en las escuelas el uso de los barbijos. ¿Va por el mismo camino la provincia? Estamos en una situación en la cual viene mejorando el COVID con un contexto mundial en el cual está volviendo empeorar. Aparece una nueva variante, que es una subvalente de la Ombi, que se llama VA2, que es 30% más contagiosa, empieza a ser picos en contagios en Asia, y en Europa nuevamente. Nosotros estamos entrando en la temporada de frío, que es el momento de mayor contagiosidad de las enfermedades respiratorias, así que es un momento para estar cautelosos y cuidando y observando. Esa es la razón por la cual el Consejo Federal del FEDU, que son todos los ministros de toda la provincia en conjunto, decidimos que vamos a sostener los barbijos de uso obligatorio, no sean los ambientes cerrados, entre ellas, por supuesto, las escuelas. ¿Eso por qué? Porque vamos a estar evaluando lo que sucede durante este próximo mes, que si bien el COVID está bajando, aparecen muchas enfermedades respiratorias, así que vamos a tener que pensar en que es la misma demanda, porque en lo anterior no teníamos que competir el paciente que utilizaba un respirador, no competía el paciente que tiene una enfermedad de gripe, que nos lleva al respirador, con el de COVID, porque no había gripe. Pero ahora tenemos varias enfermedades que pueden llevar a la misma tensión sobre el sistema, así que hay que hacerlo con cuidado, observando, seguramente en mejores condiciones que lo que nos fue el año pasado, pero nosotros somos de creer que es preferible ser cuidadosos de ir abriendo las cosas y las habitaciones en función de que no corra riego a esta población. ¿Y en ese contexto qué te parece la decisión de Ciudad de Buenos Aires de dejar de exigir el uso del barrijo en las escuelas? Yo creo que es sistemático, siempre ha sucedido lo mismo respecto de las decisiones que se toman a nivel nacional y que son racionales y que son basadas en la evidencia y que son pensadas con todas las analistas y las decisiones tomadas con algunas autoridades que tienen que ver más que nada con las diferencias políticamente. Realmente hacen mal al sistema de salud, porque el sistema de salud toma decisiones de su conjunto y yo creo que desde mi perspectiva que fortalecemos la capacidad de tomar decisiones del Estado, que es una cosa muy importante que ha salvado muchísimas vidas en la pandemia, cuando todos llegamos a un consenso y acompañamos los consensos. Si luego no podemos dar ninguna discusión técnica, científica, sin embargo, en lugar de una discusión nos corremos para marcar diferencias o para seguir un borde de foco grupo, o lo que fuere, me parece que hacemos poco tiempo en la salud. Crepla, ¿cómo está Manuel Herrera? Lo saluda. En este sentido, también lee la misma decisión que tomó el intendente de La Plata, Julio Garro, en los últimos días, y cómo puede ser que un intendente contraríe las decisiones del gobierno provincial. Sí, tiene que ver claramente con la intencionalidad política, eso no tengo dudas, y por otro lado, además, la competencia de la salud es una competencia provincial, genera estupor, confusión, la población no sabe bien lo que tiene que hacer, es inconsulto, no está basado en ningún conocimiento científico, pero la verdad que es irresponsable, y así lo expresamos. Nosotros podríamos haber charlado respecto a esto, por ejemplo, si necesitan, tenían alguna duda, tenían que hacer algún cambio. Esto ha sido así en toda la pandemia, nosotros teníamos que hacer restricciones para adquirirse, haciendo cierres, porque la situación estaba realmente complicada, y había que hacer cierres de actividades. Los mismos intendentes boicotearon toda la media, y cuidaban, así que la verdad que ya también lo hemos obtenido. Crepla, ¿qué tal? Buen día, Alan Longy, los saluda como miembro, parte del Frente de Todos, ¿cómo está observando las distintas tensiones que hay, las internas, esta ya información oficial de que Alberto y Cristina no se están hablando, el ataque a la vicepresidenta, ¿cómo está posicionándose en este marco? No, a mí me parece que son cosas muy distintas, el ataque a la vicepresidenta es delicado e injusto, no, es delicado porque, bueno, a cualquiera de las violencias siempre, pero a cualquier autoridad tan importante como una vicepresidenta, es peligroso, es delicado, o grave, entre institucionales, pero además en términos políticos e históricos es injusto, porque justamente en un reclamo en contra del FMI, a una de las personas que más ha hecho para tener soberanía política e independencia económica, me parece que, bueno, parece que ha deliberado, parece otra cosa. Pero después respecto de las discusiones del frente, a mí me parece que es normal que haya discusiones y debates, y eso a mí no me asusta, a mí lo que me parece que debemos hacer es seguir pensando en los problemas de la gente, en el institucional, en la verdad, la gente, nosotros discutimos, trabajamos, yo lo con todos los ministros, tanto de la provincia como de la Nación, que necesitemos para discusiones de la gestión, la gestión nos atrasa en un minuto, pero bueno, al menos en la materia sanitaria de la provincia de Buenos Aires estamos haciendo muchísimas cosas, el gobernador nos acompaña, estamos haciendo obras en los hospitales, quiero decir, me parece que hay problemas de la gente, y hay un problema muy importante respecto a la inflación, que veo que están tomando medidas, que están discusiones, tomando medidas para reducir esta inflación, que también es muy importante, así que me parece que a mí que ahí está la inflación más fuerte, y el resto por ahí tiene que ver más con temas que profusamente instalan algunas medidas de comunicación, pero que no sé si son lo que realmente nos importa a nosotros restarnos en la gestión ni en la conducción de los órganos de movilidad, ni en la gente. Claro, la discusión, efectivamente, por lo que estás planteando, si nos metemos en la interna del Frente de Todos, me parece que hay dos partes aguas, uno, el acuerdo con el Fondo Monetario y el sector del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y todos los diputados y diputadas que votaron en contra o se abstuvieron, y lo otro es justamente, ¿cuáles son las medidas antiinflacionarias que va a implementar o que está intentando implementar este gobierno? Esas cuestiones de fondo hacen a una discusión de fondo, que ya no es mediática, sino es política, sobre cuál es el rumbo de la unidad, sería la síntesis de lo que se está planteando. Nicolás. Sí, pero yo creo que también un poco la intención del Frente de Todos que junta un sector del periodismo más fuerte con algunos otros sectores, también incluye algunas diversidades en la perspectiva de qué hacer y cómo tomar los problemas, de dónde encararlo. Así que me parece que eso naturalmente es en el debate. Y sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gestionar tienen que ir asumiendo esas decisiones y conseguir los resultados, porque bueno, claro, también es eso. Hay que tomar cada una de las carteras que tienen que tomar las medidas necesarias tienen que conseguir los resultados. Y yo he peleado un accidente para poder tomar las decisiones necesarias para que no haya falta de cambio en el argentino en la pandemia. Y bueno, nos podrían criticar, nos podrían criticarnos a nosotros sobre cómo tomamos las decisiones, pero lo hagamos a su objetivo. Así que también un poco es eso, que cada una de las áreas discutiendo, y por supuesto con la opinión de todos, no es el objetivo de manejar la intención. Nicolás Crepla, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto con la M750. Por favor, ustedes, hasta luego. Que tengas un buen día. Gracias.